El cortejo fúnebre con los restos de Melina Romero, la adolescente hallada asesinada el martes de la semana pasada a la vera del río Reconquista, partió este mediodía hacia el cementerio municipal de 3 de febrero donde serán inhumados. Los padres, hermanos, amigos y conocidos de la joven encabezaron la dolorosa despedida que partió minutos antes de las 12 de la sala velatoria ubicada en Caseros hacia el cementerio de Pablo Podestá. El crimen de Melina ocurrió luego de que la adolescente fuera a festejar su cumpleaños al boliche Chancanab de San Martín, para el que trabajaba de manera informal como promotora o tarjetera. La causa tiene cuatro detenidos acusados como coautores del delito homicidio doblemente calificado, Elías Fernández de 18 años, Joel Fernández de 20 años, alias Chavo o Chavito, Javier Rodríguez de 44 años apodado El Pelado y un menor de 16 años.